Hablando francés, bienvenidos. Hombre maya conquista turistas extranjeros por hablar perfectamente otros idiomas. El último maya es descendiente de las tribus originarias de Yucatán y se dedica a ser un promotor de su cultura en sitios arqueológicos del Estado de México. Así mismo en redes sociales sube contenido relacionado con su labor, dando a conocer las ideas y creencias mayas. Uno de sus videos más virales con 15 millones de reproducciones es en el que aparece hablando francés con un grupo de turistas canadienses. La razón se debe a que el último maya se comunica en su idioma natal, un perfecto francés. En su corta conversación el hombre les da la bienvenida al lugar, preguntándoles de bromas si son amigos, enemigos o sacrificios. Les indica hacia dónde está el cenote e incluso les ofrece tomarse una fotografía a su lado como recuerdos de su viaje, pues es caracterizado como un auténtico guerrero maya. Eso sí, al recibir turistas de todo el mundo, el último maya aprendió a hablar tres idiomas, además del dialecto maya, para poder comunicarse con las personas que visitan Yucatán. Por lo que el hombre además de dominar el francés, habla el español y el inglés. Por su parte el español y el maya son las formas más comunes que el último maya se comunica en sus videos para TikTok, pues aprendió la lengua indígena de sus abuelos y el español en su escuela. Es por eso que ha sido muy reconocido en la plataforma de TikTok, ya que muchas personas han quedado sorprendidas por la capacidad que tiene este personaje de hablar diferentes idiomas y de dar a conocer su cultura a todos los extranjeros que visitan Yucatán.